Estamos en Orlando ahora, claro que sí, porque nuestra invitada viene desde Orlando, Florida, a cuatro horitas acá de la capital del sol, de Miami, y me imagino que conocías de Expolis desde hace ya tiempito, ¿verdad? Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Bethsaida Vargas. ¿De qué parte eres? ¿De qué país? Soy de Puerto Rico. Eso, bueno, y Orlando es casi una continuación de Puerto Rico. ¿Allá encuentras todo lo que te gusta comer? Todo. ¿No tienes problema de que quiero cocinar algo? Ay, no, aquí no lo venden. Es como un barrio de Puerto Rico. Es un barrio. Yo puedo decir lo mismo aquí con Colombia. Con Colombia. Se encuentra de todo lo que uno quiere, todos los antojitos. Bueno, me impactaste con el nombre de tu ministerio. Quiero decirlo primero, samaritanadelpozo.com. Eso, a ver, tiene una historia impresionante ahí. Hablemos un poquitico del ministerio. Sí, claro. El ministerio, yo soy la fundadora, en el 2015 lo fundé, para apoyar mujeres sin marido. Ay, ay, ay. ¿Y cómo las ayudas a todas estas mujeres? Las ayudas y las madres solteras. Tengo un estudio bíblico que se llama Seis Promesas de Restauración para Mujeres Sin Marido. Es un estudio bíblico de siete sesiones. Ya lo hemos dado en más de 600 grupos en América. Y le llamamos a esos grupos de apoyo pozos, porque el pozo no es donde una mujer se tira para ahogarse, es donde ella va a buscar agua viva. Basamos este ministerio en la historia de Juan IV, de la mujer del pozo en Samaria. Sí, correcto. Que fue una mujer que tuvo varios maridos y aún así Jesús habló con ella, ella evangelizó gente en su pueblo. Así que hay esperanza de restauración para las mujeres sin marido. Claro que sí. Bueno, yo pudiera ser una de esas, porque el Señor me ha regalado, después de pasar dos divorcios y muchas pruebas difíciles a nivel emocional, salir de ese pozo para empezar a tomar agua viva y con el esposo que él tenía para mí, que es muy diferente. Así que tengo bastante tela para contar y aquí les podríamos hablar mucho a esas mujeres samaritanas del pozo.com. Pero bueno, Nunca Más Te Sentirás Sola es una promesa, es un libro de esperanza, es un libro para las mujeres. Cuéntame un poquito acerca de él. Mira, Nunca Más Te Sentirás Sola es un cuento. Imagínate que yo me pongo como un audífono, monto a 10 mujeres en un bus y me las llevo en una excursión por una aldea. Yo pasé mucho trabajo, yo fui, antes de ser cristiana, yo me divorcié tres veces. Fui católica 39 años y medio, hasta que apareció un hombre que me invitó a una iglesia que es mi esposo de ahora. Cuando yo cuento mi historia, las mujeres se quedan como que lo que Dios ha hecho conmigo es grande, no había esperanza para mí. Solamente encontré esperanza en la Biblia y eso es lo que enseño. En este libro llevo a las mujeres por una aldea, mientras le voy explicando cómo tener una mejor manera de vivir. A veces creemos que por los fracasos no hay una mejor manera. Ya no hay esperanza, claro. Y sí la hay. Y es a través de las promesas de Dios, todo es a través de la fe. ¿El libro se lee de corrido? ¿Son historias? ¿Son devocionales? Se lee de corrido. Se lee de corrido. ¿Y qué experiencia, así como a nivel, por ejemplo, de una anécdota o de algo que te haya impactado en el tiempo que estuviste produciendo el libro? Mira, cuando yo estaba haciendo este libro, lo hice yo todo, desde la portada hasta la parte interior. Me gusta. ¿Qué significa el Conecto? Mira, este es el boleto de la excursión. Es el boleto de la mujer número uno. Cada mujer tiene un boleto. En el libro adentro hay un boleto para cada una. Es una excursión real. Es una excursión real. Pero esta, te voy a contar de la portada, la tomé en un jardín botánico que hay en Orlando que se llama Lou Gardens. Y cuando llegué ahí, llegué a buscar en la portada de mi libro. Y yo quería un árbol. Pero cuando llegué al árbol, encontré una sorpresa más grande. Y fue la flor de orquídea. Que las orquídeas crecen ahí en medio del árbol. Es una belleza. Creció en el árbol. Y además de eso, del color del ministerio. Además de eso, tenía gotas que todo tiene que ver con agua en el ministerio. Yo supe en ese momento que esa era la portada del libro. Divino. Está súper lindo, lindo, lindo. Dice aquí encontrarás apoyo, inspiración y compañía. Porque la promesa está. Muchas mujeres a mí me escriben también en la radio por los libros. Solita me siento, Claudita, que solita me siento. Pero hay esperanza para las viudas, para las solteras, para las separadas, para las desesperadas. Yo siempre meto a las desesperadas en el paquete que están. ¡Ay! Necesito un hombre, auxilio, socorro. Pero bueno, acá les dejo las enseñanzas de Betsaida Vargas a través de su libro. Y búsquen en la página en internet, el ministerio. www.samaritanadelpozo.com Para que puedan ver todas las cosas y testimonios de lo que ha hecho Dios a través de este ministerio. Que viva Orlando, que sigas alcanzando mucha gente allí. Que podamos seguir en contacto y haciendo cosas juntas para el reino de Dios. Gracias, amén. Gracias y que Dios te bendiga. Igual. Gracias por tu visita a OBM Radio. Una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.